Muchas gracias por venir, gracias que esta también es tu casa. Y pues como estoy contento, la verdad, por los muchachos, por la institución, por nuestra afición. El equipo ya lleva un año sin calificar, no te creas, no era nada fácil. El ambiente era un poco pesado. ¿Por qué? Porque al final la gente cuando paga un boleto quiere que su equipo juegue bien, que gane. Y luego también, yo siempre lo he reconocido y hoy te lo digo a ti también, yo creo que también Gustavo dejó una vara muy alta, un equipo jugaba muy bien. A mí me gustaba mucho desde el ascenso, luego un bicampeonato. Entonces no te creas, es remar muy fuerte contra eso. Pero al final tranquilo porque los jugadores están conscientes de lo que queremos buscar, que era calificar y creo que en el aspecto, por el momento lo hemos cumplido. Yami, yo creo que también son cosas que nos metemos, que se fice las curvas, que si se viene, que si se baja. Yo he estado platicando con eso de ellos, yo le digo que muchas veces está acá adentro. O sea, si ya estás allá arriba, ¿por qué no luchar por romper todo? Digo, esos tabús o esos que se dicen, en primer lugar el ocho lo echa afuera. Yo creo que te echa afuera porque a lo mejor no estás concentrado, ya te distraes o te crees más de lo que normalmente no eres. Y hoy se los voy a decir, muchachos, mientras el equipo sea serio, mientras tenga hambre, mientras quiera competir, le podemos pelear a cualquiera. Si no hacemos esto, somos normales y no nos va a alcanzar para poder luchar por los objetivos que estamos buscando. Pero al final estoy tranquilo porque también, o sea, a mí tengo gente de experiencia dentro del vestuario que me ayuda a jalar a los jóvenes, a entenderlos. Por ejemplo, terminar el entrenamiento y Zambu les empieza así, la verdad, qué bien, así tenemos que seguir entrenando con esa intensidad, con esas ganas. Entonces, hay gente que te ayuda a contagiar a los muchachos y esperemos, digo, espero que esa curva yo sea capaz de dejar que no entre en la cabeza. Me siento contento conmigo mismo, digo, ya tengo 54 años también, no te creas, me ha tocado vivir de todo. Pero en esa parte que me preguntas, humana, estoy, empiezo a disfrutar el fútbol, muy cuadrado, muy, llegar muchas veces a casa y fraglarme de más, ¿no? Hace ser más cercano al jugador, que siempre lo tengo, pero siento que hoy más, estoy más cerca de ellos, los entiendo mejor. Siento que en esa parte profesional tengo mejor claridad. Hoy todo el mundo me, sé que me la vas a preguntar, ¿qué cambió Nacho de lo defensivo al ofensivo? Pues una parte del cambio ha sido mi cuerpo técnico. La verdad que me ha mostrado, me ha puesto cartas sobre la mesa para mejorar en todos los aspectos. Entonces, yo, como les digo, me parece perfecto, pero no perdamos orden, no perdamos el equilibrio, que para mí es bien importantísimo, ¿no? Entonces, creo que hemos ido adaptando sus ideas con las mías. Y yo, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que no soy de mucho hablar, de mucho presumir, pero sí me siento contento de tener un cuerpo técnico que está inquieto y que me da soluciones. ¿Cuál es el desafío máximo que tienes, Nacho, hoy, en este presente? Hacer como esa curva que no nos gane. De verdad que no, estoy muy apuesto con el cuerpo técnico, todos los días estamos atentos a todo esto. Que no nos traigamos, que no perdamos el rumbo que tenemos, que seamos humiles, que tengamos hambre, que tengamos esa sed de querer levantar una copa. Cuando está en rueda de prensa y yo veo el campeonato que están todos ahí, dices, ¿por qué yo no? Puedo soñar, puedo tener ese, pero te digo, faltan todavía 12 puntos, la liga es otro cantar. Entonces, tenemos que, yo en lo personal tengo que preparar. Yo le dije a los chavos, yo no he sido campeón y hoy que la veo, no cercana, pero que tengo posibilidades de pelearlo, chavos, hay que pelearla, hay que romper tabú, hay que romper récord, lo que ustedes me digan, pero vamos a pelearla. Como nosotros sabemos, con nuestro estilo, otros equipos tienen otro estilo diferente al de nosotros, pero que de alguna u otra forma no se nos acabe el hambre. ¿Te ha gustado la experiencia del VAR? ¿Te gusta el VAR en el fútbol? En algunas cosas, me gusta en que hay menos, menos, o más justo para lo que es bueno, ¿no? Hay de repente cosas que como dos minutos, tres minutos, como que ya no, yo no me, como que no, siento como que pierdes la esencia del fútbol. Si es cierto que ganas, digo, que nos ha sucedido a nosotros, gol, gol, penal, penal, mano, mano, ¿no? Pero ya cuando, ching, de repente se sale el árbitro y va y como que no escucha, que sí escucha, que si no, y se van más de tres minutos, ahí sí me, como que... Es el procedimiento que no está aceitado, me parece todavía. Yo creo que al final será bueno, seguramente será bueno, ¿no? Pero yo creo que, como tú dices, como que no está aceitado bien todo. Bien, dices tú, las compras son, y digo, y ni podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue bicampeón, nosotros realmente no hemos hecho nada, así llevamos estas victorias que nos han permitido alcanzar un récord por ahí desde el 1972, y estamos a lo mejor a un partido también de volver a montar otra marca, pero te digo, no hay comparación, ¿no? Creo que, a mí, a ver, ayúdame tantito, siempre los equipos son de momento, se juntan muchas cosas, y hoy a mí me tocó juntar esas cosas, pero a mi manera, a mi estilo. Yo digo, te reitero, cuando ves que juega contra León de Matos, o sea, hijo, a mi equipo lo preparaba al máximo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Yo, con gente como Chapo, como Navarrito, Willa, Nacho, que ellos eran los que lograron esto, yo le decía, a mí como me encantaba decir, ¿cómo poder recuperar este equipo? ¿No? En esa verticalidad. Pero bueno, luego viene la otra, la mía, o sea, a mí que por ahí me tachan tanto defensivo, pero decían, mantener un orden también, tenemos que tener un orden, no podemos ser tan locos al ida y vuelta sin un orden, ¿no? Y creo que, bueno, lo hemos logrado, hemos encontrado ese buen equilibrio, pero, pero te digo, al final las comparaciones siempre van a existir, pero nosotros estamos contentos de lo que estamos haciendo. En la última rueda de prensa me dijeron, de los triunfos, le dije, yo los cambio por una estrella. Sí. ¿No? Es así, es parte, ser parte de una historia de un club, que hoy nos pueden meter como uno de los favoritos. Cabe, ¿no? A mí porque hemos hecho un buen torneo, claro, o sea, le podemos competir a Tigres, a Monterrey, con todo el respeto que me merecen, a América, a Cruz Azul. Nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos hambre, tenemos ilusión de querer hacer las cosas, pero como les digo a las cosas, yo creo que tenemos que tener calma. Calma porque todavía quedan 12 puntos en disputa, vamos a luchar por sumar los más que podamos y de alguna u otra forma luego preparar una liguilla que tú sabes mejor que nadie, que cambia todo. Te cambia, ¿no? Te cambia y se vuelve muy competitiva la liguilla. Hablar de Mauro para este título es un tipo que dejó muchas cosas, un tipo profesional, un tipo goleador. Me acuerdo cuando me decían, es que se puede ir, y dijo, pues traemos uno que traiga 130 goles, ¿no? O sea, pero también es bien cierto, o sea, a mí que yo también creo que por ahí los ciclos se van acabando, o sea, la directiva también entendió que a lo mejor se necesitaba un recambio, aunque iba a ser fuerte, porque si por ahí las cosas no te salen, te meten palos por donde sea. Hoy la fortuna fue que teníamos un plan B, un plan C, por si se iba a Mauro, y al final acertamos en entrar a los jugadores, ¿no? Hoy tú me hablas de Mena, me hablas de Zambu, el mismo Macías, que pareciera que por ahí no pintaba, y hoy el chico está dando de qué hablar, Jan Meneses, que de alguna u otra forma también sobresale, y luego, bueno, pues tienes esas pequeñas lesiones, ¿no? La de Osvaldo, de Osvaldito Rodríguez empezando el torneo, que se va todo el torneo fuera, luego viene el Zambu con la fractura esta en el metatarsiano, Aquino también mismo, que al final lo tuvieron que operar, y hoy en dos semanas nada lo recupero, Jairo que también sale operado, entonces esos inconvenientes que dices, ay, como entran, dices, tenían la plantilla así, de repente se te hacen así, y los ves que no tengo, pero después surgen jóvenes también, que están atravesando por un buen momento, pero voy a que ellos, ellos la verdad que me han ayudado mucho también que las cosas salgan bien. Mira, es uno de los sueños que tengo, si es bien cierto lo que comentas, tuve un acercamiento con la gente de Costa Rica, con lo cual les agradezco mucho, pero ya había firmado en León, ya tenía un compromiso con León, no pude echar más chartadas, porque no soy de ese estilo, y después, querer salir, tengo mucha ilusión de querer salir, que me gustaría probar, ya lo hice, pero no es lo mismo ser auxiliar, que ya siendo tú el que mandas, el que ordenas, y esperar, yo siempre digo, los tiempos son perfectos, tengo mucha fe en Dios, y espero que las cosas aquí las terminemos bien, y después, no sé, no sé qué venga, qué pueda pasar, hoy trato de disfrutar el momento que está pasando con el equipo, con la afición, con los dueños, con mi misma familia, los cercanos que están a mi lado, y te digo, pero al final, tiempo al tiempo. De verdad te lo juro, el entrenador que haya estado, normalmente no miro los partidos de selección, de verdad te lo digo, y no tengo, sé que me van a criticar, que yo dedicándome a esto, me meto mucho en mi equipo, trabajo mucho para él, no las 24 horas porque te mentiría, pero si luego no me da posibilidades de ver, porque a lo mejor estoy revisando un video, o estoy haciendo algo en casa, o luego por ahí, soy medio distraído, que cuando juegan mi equipo, pues ya está jugando, entonces, pero qué pasa ahora, yo como siempre digo, la Federación ya está un entrenador, yo a mí no me, a mí qué me corresponde, preparar a mis jugadores mejor, pues para que sean tomados en cuenta, qué me corresponde, confiar y apoyar al entrenador que esté, llámese quien se llame, porque al final, el bien es para el fútbol mexicano, que es lo que todos estamos buscando, independientemente de ese quinto partido, que tanto se habla que, te reitero, otra vez estaban en la cabeza, o sea la loza esa, y yo creo que deberíamos de olvidarnos, y simplemente, o sea, dejar trabajar a la gente, después juzgar, una vez que trabaje, porque es muy fácil, de repente digo, y criticar, y esto, y lo otro, hablar, cuando no sabemos cómo trabaja, qué hace, si sabemos por lo que tú sabes, pues qué ves, dónde trabajó, dónde dirigió, qué ha hecho, pero ya cuando estás en el día a día, que lo conoces, pues yo creo que es donde debemos de tener calma, pero sí apoyar en su momento todo lo que pase alrededor de la selección y del Tata Martino. ¿Un mundial con 48 equipos? ¿Te gusta? Bastantes, muchos, muchos, para mí son muchos, ¿no? Porque, digo, todos tenemos derecho a ir a un mundial, yo, partiendo de eso, pero no sé si la calidad sea la misma, no sé si la competencia sea tan pareja, ¿no? Entonces, bueno, mientras FIFA haya hecho esto, y selecciones que a lo mejor nunca tenían pensada participar, y hoy se abre una posibilidad, pues ese sueño, te lo digo por experiencia propia, es lo mejor que le puede pasar a un futbolista, y a un país. ¿En qué mejoraste en todo este tiempo como técnico? De esta experiencia de nueve años. Mira, yo creo que en todo, en cuestiones tácticas, a lo mejor por ahí, no lo sabes, pero sí me gusta, por ejemplo, hablar con entrenadores, he hablado con Buse, he hablado con Profe Mesa, he hablado con Miguel Mejia Barón, con Ricardo Mesa, he tenido comida, comida que tenía dos o tres de la mañana, con Ricardo Lavolfilo, me ataco mucho de risa con él, porque... El que no le gusta, ¿no? Sí, y cuando empieza a mediar, que empieza así, la azúcar, la azúcar, pero lo más chistoso, cuando me empieza a explicar, y de repente se me queda viendo ese negro, pero ¿qué te digo a ti, boludo, si tú eres defensivo? Le digo, sí, todo lo que tú quieras, pero enséñame, ándale. Y de verdad que le he aprendido muchas cosas, y me da mucho gusto, ¿sabes por qué? porque no me he encasillado en lo mío, busco cómo poder crecer, si a Ricardo en esos azúcares, salero le he aprendido un movimiento, y se los he aprendido, y luego trato de plasmarlo, dices, valió la pena, ¿no? Valió la pena el poder platicar con él, como también sigo teniendo contacto con gente de Europa, que me sigue mandando, pues, entrenamientos, metodologías de entrenamiento, y que de alguna u otra forma, yo creo que seguir creciendo y seguir mejorando en todos los aspectos, ¿no? Tanto psicológicos, que es una parte muy importante en eso, dentro del fútbol, que es en la que no entrenas realmente, y en esa pues yo también me he ido preparando, pero te digo, yo creo que estos años que llevo dirigiendo me han servido, y ver a este Nacho diferente, contento, alegre, hoy como que disfruto más el juego. No te creas, en un momento que dije, si será tan defensivo como se mencionaba, o sea, me cuestionaba, ¿no? Y digo, pensando primero por mi posición, de un tipo que le daba, si no yo no le daba el equilibrio al equipo, o los contestos no le damos el equilibrio, pues difícil, se vuelve un equipo con mi hermano, Didi, vuelta y loco, ¿no? Entonces, tengo zonas de presión, zona 1, zona 2, zona 3, donde pues de repente yo se las enseño, y cuando los jugadores empiezan a gritar, zona 2, zona 2, pues son ellos ya los que mandan, ellos ya dicen dónde ubicarse bien, para poder presionar, o para salir a contraataques, y te digo, pero tampoco me creo así, porque si te vas dando cuenta, o no sé si por ahí la gente que me ve, nunca hago cambios defensivos, normalmente son de repente a lo mejor hombre por hombre, o ahí ves cuando hay posibilidades que tengo que reaccionar. No es el goleador del campeonato. Mira, y somos las menos goleadoras. Exacto. Si hay un equilibrio, somos los más goleadores, tengamos al goleador, y luego somos los que menos goles recibimos, entonces, hoy sí creo, que estás en lo que yo busco, un equilibrio tanto ofensivo como defensivo. Nacho, muchas gracias, y esperemos volver en algunas semanas más, para hablar con el técnico campeón del fútbol mexicano. Exactamente, ya verás que sí. Gracias Nacho por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. No, gracias, muchas gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.